... Inaugurar siempre supone de alguna manera alcanzar una meta, culminar algo, y en este caso concreto, plasmar en resultados tangibles, la calidad del trabajo conjunto realizado entre los diferentes agentes que han participado en este gran proyecto y que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Estoy encantado de que se ponga en marcha esta incubadora, enmarcada dentro del amplísimo proyecto que nuestra ciudad está cometiendo, para dar salida a todas las ideas emprendedoras y dinamizar así nuestro tejido productivo. Este proyecto es una herramienta más para desarrollar un campo científico-tecnológico, que tiene que ser la base para el desarrollo de nuestra ciudad, en el que se juntan la formación universitaria, el conocimiento, la empresa y todos aquellos agentes socioeconómicos que tienen que convertir a nuestra ciudad en un referente, tanto local como regional. Muchas gracias y mi afectuosa bienvenida a todos cuantos nos acompañáis. Tiene la palabra a continuación don Javier Collado, director general de la Fundación INCIDE. ...y amigas, porque como bien sabe el alcalde, yo ya me considero un amigo más de Jaén y sobre todo de Linares. Yo quería agradecer en primer lugar a la Cámara de Comercio, a la Diputación, y dejar en tercer lugar al Ayuntamiento. Y dejo en tercer lugar el agradecimiento al Ayuntamiento, porque yo creo que para mí es un agradecimiento muy personal. Yo me acuerdo que hace, y yo siempre algunas intervenciones, yo creo que hay que hacer historia de cómo ha sido esta operación, o cómo ha surgido un vivero de estas características. Y yo me acuerdo que hace, pues muchos meses, hace más de un año, me llamó el alcalde de Linares, hoy sé que hacéis viveros de empresa, que hay operaciones que estáis haciendo, y yo tengo un gran proyecto para mi ciudad. Yo estoy preocupado con el desempleo en mi ciudad, por los jóvenes, y yo tengo que conseguir un vivero. Entonces yo no lo conocía, lo único que le dije, bueno, pues a ver si coincidimos una fecha, vamos a Linares, y hablamos, y yo le explico. No, no, no. Me acuerdo que con la Cámara de Comercio de Linares, con Raúl Caro, al cual también tenemos que agradecer, y al presidente, todo el esfuerzo que han hecho en que este vivero sea una realidad, me acuerdo que no pararon de llamar. Yo creo que se enfadó en ese momento el alcalde, yo creo que se enfadó un poco diciendo, parece que no me quieren atender, y quedamos un viernes en Madrid, que era el hueco que teníamos los dos, y empezamos a hablar de una idea que tenía el alcalde, una idea que yo creo que nos entusiasmó a todos. Nosotros creíamos que era una idea muy ambiciosa, porque era hacer la inversión más importante en España en un vivero de empresas, y que se iba a hacer en un sitio como Linares. Y claro, nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a invertir cuatro millones de euros en una ciudad como Linares, que va a ser la mayor inversión que se va a hacer en España, en un vivero? Pero claro, nos fue enamorando poco a poco, sus ideas, cómo lo quería montar. Me hizo venir aquí a firmar el convenio un 29 de julio, me parece que fue, un 30 de julio. Eso sí que no se lo perdonaré nunca al alcalde, pero porque yo lo quería retrasar, lógicamente, para después del verano, porque yo creo que me iba un día de esos ya de vacaciones, pero no, él quería, cuanto antes, empezar la inversión, porque era una inversión, como les digo, ambiciosa, importante. Yo creo que hoy nos tenemos que felicitar todos los que hemos colaborado en la construcción de este vivero. Yo creo que es un vivero fantástico, muy bien, nace con muy buenas ideas, nace, yo creo que casi, ya con las puertas abiertas y los emprendedores en la puerta, como ayer me explicaba el alcalde. Nace con proyectos muy importantes. Yo también le he de decir que el alcalde para nosotros es insaciable. Me acuerdo que hace poco estábamos en Fitur, me localizó, dijo, ¿estás en Fitur? Sí, sí, ¿por qué no lo vimos dos minutos? Bueno, nos vimos dos horas, porque nos fuimos a comer con parte de su equipo, con la concejala, con la delegada del gobierno, y allí, pues bueno, después de dos horas que nos dejó ahí agotados, entonces nos sacó un gran programa, un gran plan, dirigido a los emprendedores y al empleo y al emprendimiento juvenil, que yo creo que en los próximos meses, muy rápidamente, vamos a empezar a poner aquí en marcha, que consistirá en un itinerario donde los jóvenes entrarán a formarse aquí, en este vivero, se ubicarán aquí, tendrán su financiación, etcétera, etcétera. Y además hablamos, porque yo creo que ya el alcalde y yo hemos cogido una cierta amistad, además he de decirles que es de las pocas personas que me llame y permito que me diga Javi, con lo cual, y él lo sabe, y además yo con todo el cariño se lo acepto y además me gustaría que me seguiría llamando Javi. Y ayer por la noche estábamos hablando de proyectos, porque nos pregunta mucho, porque todo lo quiere traer para Linares, entonces me preguntó, ¿y dónde os vais la semana que viene? Entonces le dijimos, bueno, el director técnico de operaciones y yo nos vamos a firmar un gran convenio a Estados Unidos, con una fundación muy importante para jóvenes talentos, españoles, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo, no, no, yo quiero mandar también gente de Linares, así que no me extraería nada que el año que viene gente de Linares vaya a Estados Unidos, por sobre todo, por la fuerza, por el empuje del alcalde y amigo Juan. Decirles también que, como tantas veces explicamos, la fundación es una institución de las 87 cámaras de comercio de España, que nos dedicamos sobre todo a crear y consolidar pequeña y mediana empresa y el emprendimiento, y que, bueno, esto es una de las acciones de la diversidad de proyectos que hacemos a lo largo de nuestra ojografía y fuera de nuestro país, que es apoyar a los emprendedores y apoyar a la creación de empresas. Decirles también que somos la institución que en estos momentos han designado como nivel uno en la ejecución de fondos FEDE. Nosotros, cuando estamos haciendo las auditorías o cuando el IGAE nos está examinando, nos está controlando, siempre damos gracias a las instituciones con las que hemos trabajado, en este caso, instituciones como el Ayuntamiento y la Cámara de Linares, donde, gracias al buen hacer, a la transparencia y a la buena ejecución de los fondos, pues, bueno, a nosotros nos da pie para que nos den la categoría nivel uno y podamos acceder a más fondos y a más fondos FEDE para la creación y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas. Por eso, también le tengo que agradecer al Ayuntamiento, a la Cámara y a todos sus equipos el que nos hayan aguantado. Sabemos que somos muy estrictos, sabemos que para la firma de un convenio que fue el 29 de julio, me acuerdo, o algo así, para llegar a firmar ese convenio se pasan muchos filtros, muchos exámenes, muchos comités. Yo creo que a veces nos odian un poco porque y otro papel que nos piden y otro informe, pero yo creo que al final merece la pena, merece la pena que este dinero que nos pone en nuestras manos y que nosotros tenemos que ser garantes en nuestro país de la Unión Europea, dinero que como todos bien ustedes saben salen de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, pues bueno, esto que nosotros queremos devolvérselo a los ciudadanos a través de instituciones como el Ayuntamiento, pues que creemos que merece la pena hacerlo bien, con transparencia y que al final esto es lo que queda, es decir, unos grandes edificios, unas grandes naves donde esto es devolverle a los ciudadanos este dinero que se ha invertido. Yo creo que este será un vivero de los exitosos, yo ya estamos trabajando el Ayuntamiento y la Cámara y nosotros para que cualquier año de estos, pues igual que ayer nos daban la buena noticia que un vivero de nuestra red, un vivero que tenemos en Santiago, ha sido galarnoada con el ranking del estudio Funcas 2015 como el mejor vivero de España, en incubadora, en preincubadora y en el ranking, ya vamos a trabajar para que el vivero de Linares pues algún año sea también el mejor vivero de España, sea el más eficiente y que más empleo cree. Yo, por último, como había empezado a agradecer a la Cámara, agradecer a la Diputación y vuelvo a pedir permiso, que me den permiso de agradecimiento a mi amigo alcalde, Juan, que la verdad es que no lo ha puesto muy fácil, darle la enhorabuena a su equipo, que también nos lo pone muy fácil y espero que dentro de unos meses estemos aquí firmando el convenio para realizar emprendimiento juvenil y para que muchos jóvenes de Linares de la provincia pues puedan ubicarse aquí y puedan crear su empleo y su empresa. Muchas gracias. Es importante porque abre sus puertas esta incubadora de empresas tecnológicas que yo no tengo la menor duda de que va a jugar un papel importante en lo que es el campus científico tecnológico de Linares. Este campus que es una realidad a pesar de que pocos creían que lo fuera y que sin duda se va a convertir en un elemento fundamental no solamente desde el punto de vista de la formación y la cualificación de los hombres y mujeres que vengan a este centro universitario sino también de dinamizador de la vida económica y del desarrollo económico de Linares y de su comarca. Este edificio en el que nos encontramos tiene además otro mérito y es el que han sido capaces de ponernos de acuerdo a distintas administraciones a distintas entidades. La Cámara de Comercio decide el Ayuntamiento y la Diputación Provincial y sabiendo que Juan está por medio y Juanito está por medio pues la verdad es que es difícil imaginarse una cosa distinta ¿no? Pero en fin yo creo que cuando todos agarramos en la misma dirección cuando todos tenemos los mismos objetivos cuando todos hablamos el mismo idioma es más fácil alcanzar las metas por muy difícil y por muy compleja que esta sea ¿no? Yo creo que vale la pena esfuerzo como el que se ha realizado en este edificio que sin duda va a seguir colaborando para que Linares Linares siga recuperando recuperando el espacio que desde el punto de vista industrial perdió este campo científico tecnológico y su incubadora empresarial y otras instalaciones como es el vivero de empresas sobre el que hemos firmado un convenio nuevo hace muy pocos minutos ha permitido que la Diputación Provincial hayamos colaborado en este importante proyecto al final con la adenda que hoy hemos firmado con un presupuesto de 90.000 euros que va a permitir el mobiliario la climatización el equipamiento informático la señalización del vivero de empresas al final estamos hablando de 460.000 euros lo que ha supuesto desde el punto de vista de inversión porque esto nunca es gasto la inversión que la Diputación Provincial ha aportado a estos proyectos conscientes de lo que supone insisto en la generación de empleo y de riqueza para Linares y su comarca creo que tenemos los instrumentos necesarios tenemos instrumentos necesarios físicos el campus la incubadora el vivero todo el mundo estamos hablando de que es necesario cambiar el modelo productivo la verdad es que no es fácil pero sin duda con pasos como el que estamos hablando con pasos como los que estamos andando vamos en esa línea y en esa dirección en ese sentido quiero insisto felicitar al alcalde por esa insistencia por esa constancia por ese esfuerzo que lo mismo que ha sido capaz de convencer al director general del INCIDE y llegar a ese nivel de complicidad afortunadamente lo hace con la mayoría de los que tenemos que tener cosas que ver en este sentido y tenemos que aprovechar lo que tenemos el campus CPMED Linares ha sido capaz de diversificar su economía pero Linares tiene que seguir apostando por el sector metalmecánico no es suficiente el que busquemos otro espacio tiene que seguir contando con oportunidades en un sector que tiene que seguir dando alegría a Linares y por lo tanto a la provincia de Jaén la construcción del nuevo ramá ferroviario que conecte Santana instalaciones de Santana con Badullano creo que es un ejemplo claro de ello de las oportunidades que tenemos y Juan y Manolo vais a seguir contando con la colaboración de la Diputación Provincial el empleo no es una competencia propia de la Diputación Provincial no es una competencia propia tampoco lo es del Ayuntamiento pero cuando es la principal preocupación de los ciudadanos tiene que convertirse en la principal preocupación de su gobernante por eso desde la Diputación Provincial en lo último extraño hemos dedicado más de 70 millones de euros a ese plan de empleo plan de empleo al que por ejemplo se han acogido a medidas concretas empresas que están instaladas aquí en Linares o que se van a instalar o se van a reactivar como es el caso de Megacontrol que ha cedido ayudas donde la Diputación Provincial vamos a financiar entre el 15 y el 35% de los costos laborales durante dos años como ha sido Castulo Technology hemos dedicado 5 millones de euros a esta línea y tenemos otros 5 millones previstos para el año 2016 por si hay más empresas que crean más de 20 puestos de trabajo que quieran acogerse o las líneas que hemos puesto en marcha de ayudas directas autónomos más de 3.000 euros a cada autónomo 576 autónomos los que se han acogido a esta línea insisto el empleo nuestra principal preocupación no basta con que lo digamos sino que tenemos que actuar en esa línea y en ese sentido si contamos con la complicidad y el buen hacer en este caso de la Cámara de Comercio que ha demostrado capacidad en tiempo récord para construir un espacio como este y por supuesto de la mano del Ayuntamiento las cosas son muy fáciles así que enhorabuena a la Cámara enhorabuena al Ayuntamiento mi más sincero agradecimiento al INCIDE por su disponibilidad y felicidades a todos los hombres y mujeres de Linares de la comarca y de la provincia por estas nuevas instalaciones muchas gracias estamos asistiendo a un acto importante para nosotros porque cumplimos con una fase que es clave un paso más y es trascendental para lo que la secuencia que debe corresponder a esta inauguración después tendremos que inaugurar esos viveros y que forman parte de un itinerario concreto que ya se refería a Javi hace un momento y que queremos consolidar en nuestra ciudad sabedores de la necesidad apremiante que tenemos en Linares recuperar en Linares la economía reindustrializarlo no es no hay un mecanismo estándar para eso porque además tenemos muchas limitaciones en cuanto a la diversificación de la economía la agricultura la ganadería sabemos la dimensión que puede tener en nuestro pequeñísimo término municipal por lo tanto estamos obligados a reindustrializarlo a reindustrializarlo desde la perspectiva de la reconversión conforme y la reinvención conforme a las nuevas tecnologías a la situación actual y a lo que se prevé para el futuro pero eso no podemos hacer desde un ayuntamiento ¿qué hace un alcalde eso? un equipo de gobierno o una corporación que tiene limitadas sus competencias me parece que cuando menos estamos obligados y no es que sea de sabios quizás lo normal no es que se produzca esta conjunción de intereses entre instituciones pero veréis yo agradezco enormemente lo que decía ahí del alcalde me llena de orgullo pero que me hace decir lo siguiente sin la cámara de Linares esto hubiera sido imposible sin INCIDE esto es imposible sin la colaboración de la diputación esto es imposible sin la futura colaboración y por supuesto anterior también de la propia Universidad de Jaén del campus de Linares la Universidad de Jaén esto es imposible y además estamos condenados entre comillas alegremente condenados a trabajar juntos a establecer la sinergia a sumar porque si esto se ha producido aquí tenemos una inversión de cuatro millones un millón y pico en esta incubadora que pretende recoger todas esas ideas para que maduren y se materialicen en ese vivero y luego después que necesite cinco mil metros por eso estamos pidiendo las instalaciones y el espacio de Santana tendremos un itinerario concreto de apoyo a la formación y por supuesto al emprendimiento a las iniciativas empresariales porque cuando se dice coloquialmente aquí lo que hay es que trae empresas sí esa es la frase última y es lo que todos queremos pero ¿dónde? ¿cómo? ¿dónde se va por eso? ¿hay un supermercado de estanterías donde va por una empresa para tu pueblo? cuando todo lo que está ocurriendo es la desindustrialización de toda Europa porque en otros mercados en otros lugares hacia oriente pues lógicamente los costes de producción son mucho más baratos y todas las grandes firmas todas las grandes industrias se han ido buscando esos costes y han dejado desindustrializada la vieja Europa que se ha dormido en ese sentido nosotros mismos sabiendo lo que y si no lo sabíamos podíamos intuirlo de hecho en el año 2000 se produce ahí un fenómeno de industrialización reindustrialización y diversificación de nuestra economía y de nuestra actividad empresarial sobre todo con la actividades renovables la ferrocarril y demás Santana generador y demás ¿qué pasa? que en ese momento nos viene la gran crisis nosotros sufríamos la local la propia la desindustrialización del propio Linares que ya estaba sufriendo en sus carnes ese fenómeno de desintegración industrial luego viene la crisis general y nos cae encima cuando estábamos incluso pensando allá por el año 2002 2004 que estábamos sacando un poco el cuello del bache cuando nos viene la lusa la crisis general y nos afecta totalmente porque no tenemos no se había planificado anteriormente el futuro con la cientificidad el rigor y con la operatividad y la estrategia que era necesaria o si se había hecho pero ya era tarde ya nos pilló la crisis y ya era imposible casi levantar cabeza de ahí que de nuevo toda la actividad que se genera en el espacio de Santana viene abajo luego se nos cierra Santana y ya conocemos todo ese proceso por eso vamos a reivindicar todos los compromisos de las administraciones en ese sentido se la Junta de Andalucía y ese gobierno central para que confluyan todos los recursos y todos los instrumentos mecanismos necesarios para que se produzca esa sinergia y cualquier proyecto de la ciudad tengamos el apoyo que necesitamos donde no podemos llegar porque al cabo lo decía Paco hace un momento las competencias que tenemos son las competencias que tenemos un ayuntamiento pues tiene unas competencias muy concretas y es limpiar las calles que haya policía local que haya cementerio que haya estén iluminadas el pavimento todas esas cuestiones propias domésticas de una ciudad pero queremos ir mucho más allá pero por necesidad estamos obligados y ese es el esfuerzo que se nos pide y cuando nos ponen los equipos de gobierno en la representatividad corporativa allá al frente de donde sea eso es lo que se nos pide y tenemos que hacerlo por encima de partidos de siglas sin partidismo y sin ser partidarios eso es lo que se nos pide y este es el efecto conseguir esto yo estoy enormemente agradecido a la Cámara de Comercio y hace hace dos o tres años que vení escuchándonos decir estas cosas lo primero es formar una piña lo primero es sumar y multiplicarnos que las otras operaciones de restar y dividir son terribles para un territorio que además está necesitado de esa sinergia de esa unión si somos capaces de poner por delante los intereses dejar nuestro ego dejar y poner por delante la necesidad tan apremiante que tenemos en Linares daremos pasos como este y seremos capaces de tener un itinerario un sistema estable una senda estable para que aquel que quiera crear una empresa porque puesto que no podemos cogerla y no hay un supermercado esta de lácteos para mi pueblo esta de droguería no, no existe no se cree así y además el empleo no lo crean las administraciones lo crean los empresarios si existen las condiciones necesarias económicas y los apoyos y los instrumentos necesarios para ello así es que no nos echamos flores que no son nuestras y que se nos y debemos caracterizarnos por ese esa iniciativa común y por ese no protagonismo sino más bien por la suma de voluntades e intereses que todos vivimos en el mismo lugar y que todos decimos lo mismo y si lo decimos hagámoslo en esa sana complicidad que necesitamos esta es la respuesta a un campus yo le decía a Sebastián hace un momento y a Nicolás que siempre y además cuando tenemos un problema ahí están para sus recursos y sus instalaciones también albergar lo que sea necesario lo puedo asegurar lo voy a detallar pero ahí estamos esto es para ellos para los chavales que el chaval que tengan o los chavales que tengan una idea universitaria sean de este campus o vengan de donde vengan tengan un lugar donde incubar esa idea donde desarrollarla donde tener los apoyos asesoramientos y todas esas variables importantísimas que confluyen en una idea que luego será exitosa y que haya un plan de viabilidad y un plan de idoneidad en esa actividad de emprender eso es lo que queremos y una vez que está madurada la idea ahora necesitamos 300 metros o 600 metros y una infraestructura o unas instalaciones donde se pague para que nos entendamos los corrientes luz, agua y estrictamente el mantenimiento de aquello donde no se les va a cobrar un alquiler sino simplemente esas esos pequeños gastos para que no grave la posible aparición de iniciativas empresariales para facilitarlo y eso es lo que ese es nuestro trabajo luego está el esfuerzo empresarial el conocimiento la experiencia que hay que proporcionarle y en todo esa en esta infraestructura van a tener un contenido muy concreto el que no estamos hablando ahora mismo porque ya avanzaremos ese plan que tenemos de apoyo a la formación plan cuatrianial de hecho ahora en la primavera junto con la universidad vamos a desarrollar ese campo de conocimiento para la mentalización la concienciación del emprendedor de los empresarios y sobre todo para que de alguna manera esa idea de unidad de acción permanezca y que le echemos una mano y que hagamos todo lo que es posible en esta problemática ambigua de la que todos hablamos pero nadie se sabe exactamente cómo se sale y qué exactamente hay que hacer así que como no somos tan listos por separado vamos a juntarnos aproximamos las neuronas los esfuerzos los recursos como hemos hecho con la cámara de comercio con la universidad con CTM que son elementos claves todas esas agentes socioeconómicos para poner todos los recursos sobre la mesa tuyo mío no da igual a veces yo no sé si Raúl es el alcalde o yo soy el presidente de la cámara de comercio pero esa es la ambigüedad que nos interesa porque nos preocupará el objetivo común y el objetivo común es el que todos perseguimos y no porque cada cual vota que le dé la gana pero el esfuerzo tiene que ser por parte de todo el mundo en próximas fechas inauguraremos esos viveros que veréis que instalaciones también tan agradables y tan preparadas para esa segunda fase y complementar ese itinerario yo no sé si existe en Madrid en Sevilla en otros municipios no lo sé pero nosotros lo necesitamos como agua de mayo para que haya un claro camino donde acudir donde apoyarse para montar una empresa en Linares y sobre todo que tenga la capacidad de captar todas esas ideas e iniciativas que pueden venir de otro lugar venga usted a Linares que le vamos a ayudar a desarrollar esa idea por supuesto reglamentado perfectamente de alguna manera indicado y estandarizado cuáles son los recursos y sobre todo la forma de acceso que será rígida como es natural en cuanto a criterios de objetivos para lo que es el funcionamiento de estas instalaciones no pretendemos que sean instalaciones que vayan a abaratar el alquiler de unas empresas ya existentes esto es lo que es y debemos entender que esto es para incubar ideas aquellos para materializarlas y luego un posible espacio para externalizar y sobre todo internacionalizar quien sea capaz su producto lo que fabrique o su tecnología y demás si hace dos o tres años un par de años no sé dos años y medio por ahí inaugurábamos el centro de innovación diciendo apuntando ya toda esta mecánica todo este desarrollo ya no hemos tenido que salir de ahí porque hay una empresa de alta tecnología y que no hemos vendido esa historia no nos interesa salir a los periódicos diciendo tal tal porque a veces además es una empresa sin duda temas de tres dimensiones temas de tecnología de futuro que son las que vamos a necesitar en este ámbito fundamentalmente y luego ya os digo a seguir ese paso pero tener ese itinerario es clave en un municipio es clave identificar claramente que es lo que yo tengo que hacer para montar una empresa para una idea y sobre todo para la formación y la cualificación profesional también son dos cuestiones en esa senda de apoyo a la formación profesional y al emprendimiento económico y empresarial así es que dicho esto ya seguiremos diciendo lo que sea menester en la próxima yo creo que no sé un mes como máximo tendremos ya ultimado totalmente esos viveros y entenderéis esa complementaridad que tiene que existir en ese itinerario y al mismo tiempo y de verdad que os agradezco a todos los que habéis hecho posible el mismo Rafa que está por ahí el arquitecto para tener todo el esfuerzo de todas esas personas de la propia empresa constructora el secretario el equipo de gobierno los propios grupos políticos que cuando tuvimos que dar un paso adelante tuvimos que reparar un reparo como levantar un reparo absurdo de intervención y aquí está porque decía que no nos daba tiempo como nos daba tiempo aquí está y los grupos políticos creyeron en lo que estábamos diciendo se produjo la unanimidad necesaria si es que gracias PP Izquierda Unida Ciudadanos y CILU que todos unanimemente dijeron que levantamos esto que dicen los interventores que esto hay que tener y ahora aquí está la prueba evidente de que no nos equivocamos así es que gracias y a seguir en esa sinergia y en esa unidad de voluntades que es clave para que se desarrolle una ciudad que lo tiene muy difícil lo tenemos sumamente difícil pero por ilusión por esperanza por capacidades de trabajo y la voluntad sana y esa complicidad que necesitamos en la ciudad para llevarlo adelante no va a faltar así es que muchas gracias y salud para seguir haciendo esto gracias a todos gracias 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 por ver el video.